Cambiamos de asunto. También esta última semana, en plenas fiestas, el alcalde de la ciudad, Emilio Vascuñana, concretó las competencias de las concejalías del equipo de gobierno. Eso sí, no descartó que puedan haber cambios próximamente porque están a la espera de llegar a un acuerdo de coalición con ciudadanos. El alcalde de Orihuela, Emilio Vascuñana, delegó las competencias de las diferentes áreas del Ayuntamiento de Orihuela en los concejales que forman el equipo de gobierno. Agotó durante este mes el tiempo que tenían para realizar el pleno de organización buscando formar un gobierno de estabilidad y, aunque las opciones de futuro siguen abiertas, no podían esperar más tiempo la aprobación de los sueldos y ha llegado el momento de delegar las tareas de forma oficial y así lo hizo durante estas semanas de fiestas el alcalde. Durante este mes hemos agotado los plazos ordinarios, ese mes que concede para hacerse el pleno de organización que hicimos el pasado día 15, lo hemos agotado intentando buscar unas opciones, las más adecuadas posibles, las mejores posibles, para asegurar un gobierno de estabilidad durante los próximos cuatro años. Esas negociaciones o esas conversaciones todavía están abiertas, pero evidentemente ya transcurrido un mes, asumiendo el alcalde de todas las delegaciones, ya ha llegado un momento que parece oportuno compartir las tareas de manera formal y oficial, no como las estábamos llevando hasta ahora, pues con todo el apoyo y con toda la colaboración, pero sin firma y sin hacerlo de manera formal y oficial, pues ya el martes dimos ese paso. Tras la delegación de competencias, el equipo de gobierno asume las concejalías de la siguiente forma. Emilio Pascuñana, alcalde de Orihuela, se queda con las concejalías de contratación, protocolo, relación institucional, seguridad ciudadana, recursos humanos y régimen interior. Rafael Almagro, patrimonio histórico, comunicación, cultura, urbanismo y planeamiento. Víctor Valverde, emergencias, desarrollo rural, empleo, infraestructuras, mantenimiento y obras, parques y jardines, agua y alumbrado público. Sabina Goretti Galindo, hacienda, patrimonio, grandes proyectos, modernización y nuevas tecnologías. Mariola Rocamora, festividades, turismo, residentes internacionales, parque móvil y estadística. Damaso Aparicio, transparencia, medio ambiente, limpieza viaria y residuos sólidos urbanos y playas. María Teresa Sánchez, servicios sociales, inmigración, participación ciudadana e igualdad. Víctor Bernabéu, deportes, comercio y mercados, industria y energía y fomento. Y por último, José Galeano, sanidad, agricultura, transporte, juventud y educación. Esta distribución puede cambiar próximamente dependiendo de si el equipo de gobierno llega a un acuerdo con ciudadanos para formar un gobierno de coalición como ocurrió ya en la pasada legislatura. Por supuesto que hay margen de cambio de cara al futuro. Yo soy, y ya lo he dicho en varias ocasiones y lo hemos practicado en la legislatura anterior, que, bueno, yo soy un convencido de que el gobierno de una ciudad tiene que ser dinámico, tiene que ser vivo y tiene que estar dispuesto siempre a las circunstancias y a las necesidades de la ciudad para dar la mejor respuesta posible. Y por supuesto que está abierto y se harán los cambios que haya que hacer sin ningún tipo de duda. Y en cuanto a las conversaciones y a las negociaciones con ciudadanos, desde el primer momento ya lo he dicho, lo dije en su día y lo hicimos hace cuatro años, mantuvimos y hemos mantenido conversaciones con todos los grupos políticos, con los diferentes grupos políticos, abiertos a cualquier colaboración que sea beneficiosa para Orihuela y, por supuesto, que mantenemos conversaciones con todos y lo he dicho y lo mantengo de una manera prioritaria con ciudadanos. Entendemos que, o es el análisis que hacemos nosotros, que las elecciones del pasado 26 de mayo dieron ganador por una diferencia creo que bastante importante a esta candidatura del Partido Popular. Sacamos un 33 y pico por ciento de los apoyos de los oriolanos.